La sexy conductora sabe cómo manejar una lancha y verse siempre sensual Janet García foto y a Mianet García Instagram y a Mianet García llevó sus curvas a disfrutar de los placeres del agua y con un bikini floreado ha conquistado las redes sociales. En la publicación se puede ver cómo la sexy conductora conduce una lancha y está dispuesta a ser una chofer muy sexy. Punto. Con una hora en la red la imagen alcanzó más 100.000 likes y es que la bella conductora tiene a muchos fanáticos que están siempre pendientes de sus publicaciones, pero además hay muchos famosos que admiran mucho sus publicaciones, uno de los que siempre está brindándole likes a sus publicaciones es el conductor de Univision Alejandro Chabán, entre muchos otros. ¡Suscríbete al canal!